Yo vengo del castillo, no pensé que iba a tener esta oportunidad y me ofrecieron, yo la aprovecho mucho, mi hija aprendió mucho aquí y ha sido muy buena porque me buscan trabajo y me dejan sacar el cuarto medio. Nada, que se acerquen y que aprovechen la oportunidad porque oportunidades hay pocas. Respecto a lo que he aprendido acá en el taller de gastronomía, ha sido estupendo y los talleres que hacen las psicólogas y asistentes sociales de la fundación, también es una gran ayuda tanto emocionalmente y aparte que ayuda más emocionalmente por parte de nuestro hijo, que nos apoyan para poder venir a estudiar con ellos, que no en cualquier lado nos ayudan a ser juntos. ¡Gracias!